Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal Buscadores. Surryman García, analista minárquico de defensa, C-90, AT-4, Alkotan 100M2 y Panzerfoss 3T, análisis de costos y poder de fuego. Los lanzacohetes y misiles anticarro han sido uno de los grandes protagonistas de la guerra ruso-ucraniana. Ante la avalancha corazada rusa, que como un puño de hierro se abalanzó sobre las defensas ucranianas, el ejército y el pueblo de este país se refugió en las ciudades, que actuando como montañas artificiales han servido para detener la ofensiva rusa, ya que, parapetados en los edificios, los ucranianes han causado graves bajas a las fuerzas rusas, sobre todo gracias a lanzacohetes y misiles anticarro, que las potencias occidentales han enviado en masa a Ucrania, para hacer frente a los tanques y blindados ligeros rusos con notable eficacia. El Havelin estadounidense y el NLO británico han causado grandes bajas a las fuerzas acorazadas rusas, pero otros sistemas no anglosajones tampoco se han quedado atrás, causando gran destrucción en el parque acorazado y de vehículos rusos. Por ello, en el video de hoy vamos a hacer un análisis exhaustivo de las características y precios de los siguientes lanzacohetes, el C-90 español, el AT-4 sueco, el Panzerfaust 3T alemán y el Alkotan 100 M2 de Instalasa. Sobre este último se especula que también ha sido enviado como apoyo a los defensores ucranianos, y por ello también será objeto de nuestro estudio. Empecemos primero con el C-90 fabricado por la empresa española Instalasa, que posee las siguientes características técnicas y operativas que les voy a mencionar a continuación. Sistema de armas de calibre 90 milímetros para la infantería, compuesto de diversas municiones, contra carro, doble propósito, antibúnker y fumígena, integradas en un tubo lanzador desechable, aunque es verdad que también tiene una versión reutilizable. Por su escaso peso, unos 5,3 kilogramos, es considerada el arma de este calibre más ligera del mundo. Dispone de un visor óptico 2X plegable incluido en el tubo lanzador desechable, compuesto por el VN38C, que es un tubo intensificador de imagen, y el VNIR, una cámara térmica. Además, el VN38C incluye ópticas intercambiables, que le permiten ser usado también para vigilancia con 3,3 aumentos. Tiene un retroceso inferior a los 4 julios. Capacidad de disparo remoto. Alcance eficaz de 350 metros contra blancos puntuales, y de 700 metros contra blancos de área. Posee una interfaz mecánica para rápida inserción de los dispositivos de visión nocturna. Con munición contra carro, tiene una capacidad de penetración estimada de 500 milímetros de acero de blindaje, y 1000 milímetros de hormigón. Y su costo aproximado por unidad es de 2.099 euros al cambio actual. El siguiente sistema a analizar es el AT4 de la sueca SAP, que tiene los siguientes atributos que les voy a mencionar a continuación. peso de 6,7 kilogramos, longitud de 1,016 metros, con un calibre de 84 milímetros. Tiene una cabeza explosiva tipo HIT, con una capacidad de penetración estimada de 400 milímetros de blindaje, alcanzando una velocidad proyectil de 285 metros por segundo. Puede emplearse otro tipo de ojivas en este lanzacohetes, según la versión, como la HEDP para búnkeres y edificios, y la HP para incrementar la perforación contra objetivos fuertemente blindados. Tiene un alcance efectivo de 300 metros y máximo de 500 metros. Es un arma de un solo disparo, disponiendo de un lanzador desechable. Y dispone de varias variantes, como la AT4CS, AT4LMAW y AT4HB, para diferentes escenarios, como guerra urbana y para la destrucción de fortificaciones enemigas, teniendo un tipo de munición diferente como la que comenté anteriormente. Y el precio aproximado por unidad es de 1.500 dólares. El siguiente sistema que vamos a analizar es el Alcotan 100M2 de Instalasa, que posee las siguientes capacidades que les voy a mencionar. Sistema de arma de calibre 100 milímetros para la infantería, compuesto de direcciones de tiro reutilizables BOSEL M2, con visión nocturna integrada de tubo intensificador de imagen y BOSEL M2 IR, con cámara térmica integrada. Las direcciones de tiro BOSEL calculan la posición y trayectoria del blanco, miden la temperatura del propulsante, calculan la trayectoria del proyectil y muestran al tirador el punto futuro para maximizar la probabilidad de impacto. Tiene diferentes tipos de municiones como la Alcotan ATM2, que es una munición con ojiva en tándem contra carro, Alcotan BIVM2, munición bivalente con cabeza de guerra de doble propósito, antiblindaje más fragmentación, lo que le da mayor versatilidad, Alcotan ABK, que es una munición con cabeza tándem antibúnker, capaz de perforar búnker de hormigón armado y otras estructuras defensivas, que se puede encontrar al infante en un conflicto, y Alcotan MP, que es una munición con cabeza multipropósito, espoleta programable, capaz de operar en tres modos distintos, impacto, impacto retardado y air burst. Tiene un alcance efectivo de 600 metros contra blancos puntuales, y de 1000 metros contra blancos de área, y en caso de emplear munición contra carro, esta tiene una penetración de 700 milímetros de blindaje era. Tiene un retroceso inferior a 4 julios, y muy alta probabilidad de impacto al primer disparo. Posee telemetro láser seguro al ojo, sensor triaxial para el cálculo preciso de la trayectoria de blancos de movimiento, reconocimiento automático del tipo de munición aplicando la balística correspondiente, calculadora balística y display de altas prestaciones para presentar al tirador el punto futuro de puntería, y conexión segura con la munición en una única interfaz mecano-electrónica de accionamiento rápido. Y el precio aproximado por unidad es de 7000 euros. Y el último lanzacohetes a estudiar es el Panzerfaust 3T de la germana Dynamite Nobel Defense, con las siguientes características que les voy a mencionar. Es un arma de 110 milímetros de calibre, con un peso total de 12,9 kilogramos, y una longitud de 1,35 metros. Dispone de una ojiva en tándem DM72A1 del tipo HIT, con una velocidad de 243 metros por segundo. Puede penetrar hasta 700 milímetros de acero de blindaje, y 240 milímetros de hormigón armado. También se ofrece una ojiva tándem mejorada con la versión Panzerfaust 3T, que puede penetrar hasta 900 milímetros de acero. Como medida de protección para el usuario del cohete, la cabeza precursora, que es la primera en impactar el cohete, de la coraza del blindado, penetra el blindaje reactivo sin iniciar su carga explosiva, lo que impide que fragmentos de la protección ERA del blindado impacten al lanzador, garantizando su seguridad. Alcance mínimo de 15 metros y máximo de 400 metros. Con la unidad de tiro DINA Ranch se incrementa a 600 metros. El retroceso del arma también es muy escaso. Cuenta con un visor óptico de aumento de 2,5 X, con un alcance de avistamiento de 400 metros. Y dispone de diferentes versiones, como la MPM90CS para combate urbano, y la RGW60 para disparar desde espacios confinados. Y su precio aproximado por unidad es de 9.900 dólares. Viendo su costo y características técnicas, podemos dictaminar que el C90 y el AT4 sueco, por su ligereza, escaso costo y versatilidad, son más aptos para la guerra de guerrillas y la destrucción de vehículos y blindados ligeros. Mientras que Alcotan 100 y el Panzerfaust, debido a su calibre y ojivas en tándem, pueden ser el azote de los carros de combate enemigos, por su gran capacidad de destrucción. Aunque su costo es superior a los otros dos modelos mencionados. Y como vemos, los lanzacohetes, al igual que los misiles antitanque y antiaéreos portátiles, han demostrado su buena efectividad en Ucrania, gracias a su bajo precio, facilidad de uso y precisión, por lo que serán una presencia constante en los campos de batalla futuros. En el caso español, el ejército de nuestro país ha tomado nota y recientemente adquirió 200 sistemas Alcotan 100 M2 de Instalasa, incrementando la formidable potencia de contracarra española, que dispone de más de 2.000 misiles que se vayan LR, pudiendo infringir graves daños a cualquier fuerza acorazada. ¿Qué piensas del C-90, el AT-4, el Alcotan y el Panzerfaust III? Deja tu mensaje en la caja de comentarios del vídeo. Hasta aquí la respuesta a la pregunta de hoy, por favor, hazte tu comentario y comparte en redes sociales, para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.